¿Qué es la palabra de Dios? Es como Dios va actuando en nuestras propias limitaciones, en nuestra propia historia, en nuestro contexto histórico. Sin embargo, también nos va marcando y diciendo las pautas, atención, que ustedes se encuentran en esta situación. Fíjense lo que Jeremías hoy en este capítulo nos está diciendo. Dice, escribe en un libro todas las palabras que yo te voy a dictar, le dice el Señor. Estas son las palabras. Tu herida es incurable. Dice, oye, Muñe, bueno, tu herida es incurable. Israel, la leche portaba ahí. Irremediable tu llaga. Nadie defiende tu causa. No hay remedio para tu herida. Tú ya no tienes cura. Todos tus amantes te han olvidado. No se interesan por ti. Es decir, le está echando en cara sus ídolos, sus baales, sus dioses. Ahora te sientes y te encuentras desprotegida totalmente. Jerusalén, Israel, tú ya no tienes cura en este sentido porque te has metido totalmente en el pecado. Pero, a pesar de todo, aquí viene la palabra de nuevo de Jeremías, una vez que le echan cara y le dice, esta es tu situación. Pero escúchale, dice, así habla el Señor. Sí, yo cambiaré tu suerte de las carpas de Jacob y tendré compasión de sus moradas. Queridos hermanos, esto es tan importante. Porque algunas veces nosotros podemos desanimarnos y quedarnos. Es como que quedamos en el pozo, quedamos en lo profundo. Y es como que Dios parece que no actúa en nuestra vida. Sin embargo, Dios silenciosamente va acompañándonos y está a nuestro lado. La ciudad será reconstruida sobre sus escombros y el palacio se levantará en su debido lugar. Es decir, ya el mismo nombre decíamos tantas veces, el nombre Jeremías quiere decir Yahvé que reconstruye. Yahvé que vuelve a levantarnos de nuestros pecados, de nuestras sombras, de nuestras situaciones de alejamiento del Señor. Pidamos entonces, queridos hermanos, mirando nuestras faltas, mirando nuestros errores, confiemos y lancémonos en las manos de Dios porque Él quiere sanar nuestras heridas y Él quiere reconstruir nuestra propia vida. Y la bendición de Dios descienda en este día sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.